Hola, ¿saben dónde estamos? En un parque épico, mi gente. ¡Pero sí! ¡Sí! ¡Pase la cámara! Pero, güey, ese, bueno, sí. ¡Eh, güey! Se va a lanzar para descubrir qué hay adentro de aquí. Así que, ¡tres, dos, uno, ya! ¡Vamos! Nosotros es tu juego. ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Ay, ay, mi huevito! ¡Ay, ay, mi huevito! ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado que estoy! ¡Aaah! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Güey! ¡Cuti, cuti! ¡Ay, Dios! ¡Vámonos a la de! ¿Ven? ¡Ven! 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 Vamos a la arena ahora. ¿Listo? Para andar en la arena, tiene que estar así. Así es exactamente como voy a estar. ¡A la bestia! ¡Arena! ¡A la bestia! No sé si es... ¡Hola! ¡A la bestia! ¡Hola! ¿Qué se saca, güey? ¿Qué se saca? No entiendo. ¿Qué es esto? ¡Sí, pereña, ñaña! ¡Dio mío! ¡Ya estoy con esto haciendo! ¡Las tichas de arena! Yo también voy a hacerlo más. Sí, pero es aquí no hay acacia arena. ¿Y mis pies van a quedar hecho qué? ¡Eh, arena! ¡No te me vayas! No sé ni qué estoy haciendo, pero es lo que hay. Ahí si no funciona, tiene que funcionar por las buenas, ¿eh? ¡Ay, bestia! Vamos a hacer esto. ¡Ay, bestia! ¿Cómo se... No sé ni qué estarán diciendo. Estamos muy egresos. Si no funciona por las buenas, ha de querer por las malas. Bueno, así está mucho mejor. No manches, se está inundando. Vamos a ver, vamos a descubrir qué hay aquí adentro. Estoy descubriendo qué hay adentro. A ver, Santander, gordo, baserilla. A ver, vamos a ver, ya acá. No sé ni qué verás. Vamos a meterlo hasta el fondo. ¡Ay, bestia! Veamos que hay todo en arena. ¡Sí! Vamos a sacar toda la arena afuera. ¡No! Gordo, baserilla. Mira, ven, veamos. ¿Qué estoy haciendo acá? A ver, a ver. Si aquí no hay nada, feite. Ahora vamos a descubrir qué es lo que habrá aquí adentro. ¡Eh! ¿Aquí nada más hay cerámica? ¿O qué es? A ver, a ver. Sí. Aquí toda la tierra y esa no se deja. ¿Eh? ¡También! ¡También! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, no! ¡Estia! Ebe, ¿estás poniendo tu pie? ¿Se me lo está? Ah, bueno, bueno. Oiga, vean, 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 vean. Es, eh, cerámica. ¡Dio mío! ¡Es cerámica! ¡Empujan, empujan las paredes! ¡Ah, vean, vean! ¡Eveís! ¡Es que sólo miren! ¡Miren nomás! ¡Miren nomás! ¡Eso, eso! ¡Eso lo haría esto! contigo quiero estar porque antes yo estaba yo solo si, F, por favor ay Dios mío no los apagas que bestia a ver, a ver a la bestia a la bestia escucha sus canciones claro, lo de la harina para los que no saben que es la harina es un güey medio raro esquizofrénico no es tan esquizofrénico solo que a veces sabes ser mal pensado solo que a veces sabes hacer cosas de mal pensados así, se... no sé lo enterraste ¿qué será? no sé al menos que te toca oye, miren ¿qué? ¿qué es lo que quieres? a la bestia se enterró un aracrán un aracrán bueno a la bestia toma pues, toma toma tu Santander gordo va a ser a ver a ver, vamos a hacer esto no sé qué estoy haciendo pero bueno aquí costará bastante más rápido me quedé sin nada a la bestia gracias no a la bestia a la bestia bueno escuchen esta canción es muy épica y me la dejaron así bueno vamos a excavar miramos que hay aquí adentro no sé qué es esto ¿me quieres hacer esto si te ayude? sí 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 qué bien bórdua cerilla no sé qué estaríamos haciendo pero Andy, ¿recuerdas que yo vine antes? ¿solo yo? sí lo recuerdo mira Andy, ¿solo yo? sí voy a coger una palita yo sé que nos van uno voy a poner están jugando uno somos los únicos que están en la arena hubieran más y estamos grabando un video sí ¿tú crees? ¿tú crees? ay no me te río me estoy hundiendo es que estoy vendiendo bueno, eso te ayuda ¿quieres que...? ¿quieres comprar? claro esperemos creo que es parte sí no sé porque es de color rosa yo a mí me gustaría uno de color negro no sí Ronaldo Santander gordo va a ser y a Barcelona ay mis piernitas ya te quedaron inglesas ay no había que ser tan inteligentes miren ay no no lo hice se ven verán solo lo entierran y ya y luego saxapul 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 ay 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 acaba de pisar eso no 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 ala viste mira no 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 yo te cojo yo te cojo no no yo te cojo no yo te cojo no yo te cojo no yo te cojo yo voy a lanzarse desde acá Ay, bestia. Hey, aquí hay cerámica. Ay, bestia. Me lanzaron agua. Agua. Sí, yo creo que estoy grabando mal, por eso se ve aburrido. Uy, bestia. Bueno, vamos. 20, 20, 20, drop-in. A ver. 20, 20, 20, drop-in. Ay, no. Por lo menos no me alcanza acá. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Dame la vuelta. Dame la vuelta. No sé ni qué está haciendo este güey. ¿Estás esquizofrénico o qué? ¿Estás esquizofrénico? No sé ni qué estará haciendo este güey. Dios mío, lo va a matar. No, se cayó. ¿Qué hacen de esas güeyes allá? Ya no voy. Ya no voy. Ya no voy. Ya me quedo. Ya pensé que en saltarlo. Pensé en saltar. Así que voy a saltar. Ya salta. Salta de fe. Bueno. Salta de fe. Salto de fe. El salto del tigre. Pensaba en hacer un salto del tigre. Y no sé si se podrán esos. No sé si tocará hacerlo o no. Pues me lo dijeron. No, no. Se puede buscar. Me pasaron a poner una pata. No sé, pica para... Siento como que se caga el tiempo. Ay, Dios mío. Lindo día para caminar. Oh. ¿Qué pasó? Se me escapó. No, no voy a gritar. A la bestia. Vamos a coger la pelota. Luego. Ya voy, ya voy. Vean lo que voy a hacer. Vean lo que voy a hacer. Creo que no se caiga. Bueno, al menos lo voy a hacer. Me salió. Otra vez. ¡Alta bestia! Casi no. ¡Ahí va! Casi lo doy al foco. No, se murió. No, se murió. ¡Ah! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Ah! Lo mío, casi me muero. ¡Ay, casi le dan madrazo! ¡A la bestia! ¡No siguen! ¡No siguen! ¡No siguen! ¡Ah! No jodas, se murió. No, no, no lo, no lo hagas. Con permiso, me lo dicen. ¡A la bestia! Con cuidado, me estás diciendo. Intenta hacer esto. O mejor no intentas hacer esto. Tengo que salir corriendo. Mirarásme si es que quieres. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A la bestia! Me lo iba a robar. Casi me hacen... ¡Ay, ay! ¡Vamos, vamos así! ¡No jodas! ¡A la bestia! ¡Una pelota! ¡Una pelota! ¡Una pelota! ¡Ah! 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 ¡Ahí nos va! ¡No! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, la bestia! ¡Ay! ¡Ay, la bestia! ¡Waaaaaah! Ya me da mucha risa No se cuantas risas están diciendo ¡Ay no! Esto es un... ¡Córrenme! Hola, bestia, bestia me recuerda al vale Hola, bestia Ay ¡Aaah! 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 ¡Híjole! ¡No! ¡Pelotitas se me cayeron! ¡Se me cayó la pelota! ¡Aaah! ¡Ay, bestia! ¡Estoy cansado! ¡Ay! ¡Ay, bestia! ¡Ay! Nos vemos en la parte 2